Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal, hoy estaremos hablando sobre Darwin Lom y su salida del Hartford Athletic, a que equipo se irá y por supuesto analizaremos toda la noticia el día de hoy acá en Fútbol Quetzal. Mi nombre es Fabricio Guzmán, comenzamos con este video. Fútbol Quetzal Tuvo un paso nefasto en la USL de Estados Unidos, jugando 7 partidos sin anotar goles, teniendo una cuota del 19% en el once inicial, teniendo solo el 20% de los posibles minutos que pudo haber disputado y teniendo 0% de participaciones en cualquier tipo de gol. No dio ningún pase clave, no anotó goles y no tuvo asistencias, por lo cual tristemente su paso por el Hartford Athletic fue un fracaso rotundo. Recordemos que Darwin Lom viene de un equipo como el Chatanuga FC de la 4ª División de Estados Unidos, de ahí poco a poco se fue consolidando en la 4ª División hasta llegar al California United Strikers, en donde tampoco tuvo una muy digna participación, anotando tan solo 2 goles en más de 20 partidos, una estadística bastante mala para este futbolista de 24 años. La verdad estas últimas temporadas para el delantero Darwin Lom ha sido bastante malas y desde el año 2020 no se ha visto una buena versión del mismo futbolista. Si bien es cierto que en Selección Nacional de Guatemala se le han visto mejores números, hay que aclarar que de los 6 goles que lleva en Selección Nacional de Guatemala, el 50% han sido en partidos amistosos y el otro 50% en clasificatoria mundial y en Copa Oro, por lo cual concierna 3 goles en partidos amistosos y 3 goles específicamente, 2 en la clasificatoria mundial y 1 en la clasificación para la Copa Oro. Si bien en Selección Nacional era uno de los mimados de Amarini Villatoro en la misma Selección Guatemala que quedó eliminada en primera fase de la clasificación al mundial y en la clasificatoria a la Copa Oro, lastimosamente en los clubes en los cuales ha estado no ha sido el mimado ni de la afición, ni siquiera ha llevado a ser el mimado de un técnico, por lo cual las oportunidades no se le han abierto a este futbolista. Darwin Lom lamentablemente ha estado viviendo solamente de aquellos 2 goles que le anotó a Honduras y hay que recordar que uno fue de rebote y el otro fue de penal y de ahí en más pues solo le ha anotado a selecciones débiles como Puerto Rico o bien como Guyana. Lamentablemente sus niveles tanto en Selección como en clubes han dejado mucho que desear y es por eso que el Hathford no ha decidido continuar con este futbolista Darwin Lom. Aunque hay que resaltar algo, Darwin Lom no tiene equipo ya desde hace bastante tiempo, ahorita lo hizo oficial el futbolista Darwin Lom, pero el futbolista de que ratos no estaba jugando en el Hathford Athletic, es más hay imágenes en donde se ve a Darwin Lom jugando en partidos amateurs de Estados Unidos y eso solo refleja el bajo nivel que ha estado mostrando este futbolista. Es realmente lamentable el nivel que estamos viendo de este futbolista Darwin Lom y lo que más me molesta es que si el día de mañana este futbolista llega a la Liga Nacional de Guatemala, todos empezarán a decir que su nivel se arruinó a partir de que llegó a la Liga Nacional de Guatemala, cuando aquí les estamos aclarando que desde antes el nivel de este futbolista ha bajado a un nivel abismal. En fin, actualmente Darwin Lom no cuenta con ningún equipo y aunque en sus historias de Instagram ha dicho que pronto conseguirá un equipo, lo más probable es que lo veamos en el Guastatoya de Guatemala o probablemente a Marín y a Toro se lo lleve al Pérez Celedón de Costa Rica. Si me preguntan a mí cuál de las dos opciones las veo más viable, me parecería que el Pérez Celedón de Costa Rica. ¿Por qué? No porque me parezca que el Pérez Celedón sea mejor equipo que el Guastatoya, sino efectivamente es porque es un equipo con menor nivel, por lo cual tendrá mucha más plaza de jugar partidos como titular. Seamos honestos, en Guastatoya yo no lo veo rindiendo al máximo nivel hoy por hoy y si es así, esperemos que rinda de la mejor manera posible. Pero seamos honestos, si quiere levantar realmente su nivel de futbol, debe irse a un equipo en donde lo conozcan y a un equipo en donde realmente le vayan a dar oportunidades. ¿Puedes irte a un equipo en donde está el técnico que más confianza te dio en selección nacional? Pues vete a ese equipo, el Pérez Celedón. El Pérez Celedón está luchando por no descender y me parece que es una opción bastante viable para Darwin Long. Por supuesto, si hablamos de nivel de fútbol, yo preferiría de qué ratos que se hubiera venido a la Liga Nacional de Guatemala, puesto a que la Liga Nacional de Guatemala realmente ha estado subiendo de nivel considerablemente. Y creo que ya no hay discusión, no hay debate, no existe realmente el debate si la USL es mejor que la Liga Nacional de Guatemala. Con el campeonato de comunicaciones en la CONCACAF, creo que ha quedado más que demostrado que la Liga Nacional de Guatemala hoy por hoy se podría considerar inclusive entre las mejores de Centroamérica. Por lo cual, irse a un Guastatoya que disputará CONCACAMPIONS LEAGUE me parecería lo más sabio para Darwin Long en cuestión de marketing. Sin embargo, no sé qué tantos partidos jugaría. Tienes a jugadores de competencia como Luis Ángel Landín, que seamos honestos, Landín tiene mucha más calidad que Darwin Long y en especial en estos últimos partidos. En fin, tristemente la carrera de Darwin Long ha estado en picada. Y todo esto se debe a un conformismo del mismo futbolista, de no querer salir a nuevas ligas, de querer quedarse en su burbujita de la Liga Estadounidense. Pensando que solo por ser legionario lo seguirán llamando a Selección Nacional de Guatemala. Y pese a que sea banca en el fútbol estadounidense, lo llamarán. Pero creo que ahora se dio cuenta que viene un técnico profesional, un técnico que realmente no va a estar con favoritismos. Y ahora finalmente parece que abrió los ojos y dejará el fútbol de la USL. En donde por cierto le fue muy mal, pese a que el nivel sea inferior al de la Liga Nacional de Guatemala, le fue muy mal. Ahora irá al fútbol guatemalteco solamente para buscar una nueva oportunidad. Yo de todo corazón espero que le vaya bien a Darwin Long. Yo sinceramente soy bien crítico con los futbolistas, pero detrás de un futbolista hay una persona. Y no le voy a decir el mal a Darwin Long. Simplemente esperemos que no se excuse y que sepa que el momento de su carrera está en un momento muy malo. Él ya no tiene 19 años, él ya no tiene 20 años, él ya tiene 24. A esta edad muchos futbolistas ya están consolidados al menos en un equipo. Jugadores como Oscar Santis, como Liner García, como José Carlos Martínez, que pueden suplir su posición en Selección Nacional, están mucho más consolidados en municipal y comunicaciones que Darwin Long en un equipo cualquiera de la USL. Por lo cual es inminente de que este futbolista debe buscar ya un equipo en el cual consolidarse y al menos así empezar a volver al radar de Selección Nacional. No diciendo de que vuelva a ser titular, pero al menos que su nombre vuelva a sonar en los posibles convocados. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Dime tú, ¿cómo ves la carrera de Darwin Long? ¿Crees que realmente pueda levantar su nivel? ¿Y cómo crees que le irá? Ya sea en Deportivo Guastatoya, en Pérez Celedón, o bien en algún otro equipo de Estados Unidos. Yo pienso que si se queda en Estados Unidos, realmente podríamos estarle diciendo adiós a Darwin Long de la Selección Nacional de Guatemala. Recuerda seguirme en mis redes sociales, aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram. Ahora sí, sin nada más para regar, me despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!